Decíamos que la decisión de desplazar de alguna manera Nicolás Posi de la Jefatura de Gabinete es un punto de partida para su reemplazante, Guillermo Franco. Es un punto de partida en el que deberá, creo yo, mejorar, como decíamos antes, el diálogo de este gobierno, no sólo hacia afuera, sino también hacia adentro. Decíamos que la relación con Posi, con varios ministros, se había vuelto bastante compleja, inclusive, diría, insostenible también, por lo menos es lo que parecía. Algunas informaciones desde el caso de gobierno planteaban que era insostenible ya con Karina Milay. Esto sin duda va a generar muchos análisis, ¿no? Y a partir de eso, como decíamos también al principio, va a ser importante entender a partir de lo que nos puede decir la gente que sabe. Y la gente que sabe, como siempre, está del otro lado. Hoy es el caso y el momento de Carlos de Ángeles, analista político, sociólogo, que está del otro lado, a quien saludo fervientemente. Carlos, un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer muy grande. Un placer hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Para ayudarnos a entender un poco esto, ¿no? No sólo lo que viene sucediendo en todo este tiempo, sino con lo que hoy también empezó, hoy amanecimos, más allá de que empezó hace un tiempito los rumores del alejamiento de Nicolás Pose y la ya definitiva designación de Guillermo Branco. ¿Cómo estás analizando el clima político de la Argentina? Que, como siempre, seguramente es complejo, ¿no? Sí. Tenemos un problema que viene replicándose en la Argentina, que son los gobiernos refundacionales, ¿no? Como ese intendente que asume y cambia los carteritos de la ciudad pensando que va a poner su gesto y va a poner su seña y después resulta que la ciudad es mucho más que eso. Y me parece que esta idea de refundar la Argentina que planteó Milley se termina, ¿no? Finaliza. Cuando uno piensa en refundar, hacer grandes cambios, enormes, que la Argentina vaya para otro lado, cuando a veces la Argentina necesita pequeños ajustes. Quizás en vez de una ley como la de base, que tenía primero 600 artículos y ahora 200 y pico, quizás hubiese sido mejor ir con pequeñas modificaciones para, por ejemplo, mejorar el tema fiscal, ¿no? Que el tema positivo es clave. Y, bueno, cuando uno piensa en términos refundacionales, dice, bueno, me voy a mandar una mega ley, y, bueno, resulta que tiene problemas por todos lados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, está claro que el modelo gerencial que ofrecía Pose, pensando, él pensando como un gerente general de una empresa, no lo estoy criticando, él viene de ese mundo. Entonces, es lo que conoce. Manejar varias empresas, manejar, ser un chairman, ser un controller, como en diferentes lugares tienen distintos nombres. Entonces, que no es lo mismo que sentarse, sentarse con los gobernadores, con los diputados, negociar. El gerente general no se sienta a negociar en términos generales. Dice lo que hay que hacer y después mira si se hizo o no se hizo. Entonces, ese estilo creo que no funciona en ninguna parte del mundo. La política tiene sus reglas, su lógica, y a pesar de esta etapa, ¿no? Donde el país se ha vuelto antipolítica, antisistema, salvo que haya una monarquía, el sistema político de la democracia funciona así. Entonces, me parece que hay dos cambios, ¿no? Lo que se termina, y bueno, la duda de cómo empieza, ¿no? Porque creo que el jefe de gabinete es un cargo muy importante. Viene de la reforma del 94, ¿no? Alfonsín quería que el jefe de gabinete de Aleafo era un primer ministro a la europea, ¿no? Quedó a mitad de camino como hacemos todos, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, pero es el jefe de los ministros. Y al final, yo estaba viendo una nota, no sé de qué diario español, renunció el vocero, decía. Porque para ellos el rol de pose era el de vocero, justamente al que no escuchamos la voz, ¿no? Salvo cuando fui a hacer la presentación en el Senado. Pero qué curioso cómo se ve de afuera. Y me parece que, yo no sé, Franco es alguien de la vieja política, ¿no? Uno lo mira, el estilo, cómo habla. Y dijo hoy algo muy raro. Se lo dijo a Longobardi, está por ahí el audio. El presidente no entiende mucho de política. Bueno, dábamos cuenta de eso también, ¿eh? Toda una definición. Muy sorprendente, ¿no? Se le complica la política. Bueno, de alguna manera es dejar claramente expuesto la idea de un presidente claramente economicista, ¿no? Y que realmente bastante poco caso le hace a las cuestiones políticas. Si algo no es mi ley, es político, ¿no? Y hoy, bueno, de alguna manera lo sincera a estos francos, ¿no? Claro, sí, lo sincera, dice algo que por ahí muchos pensábamos, ¿no? Pero, ¿en qué medida esto lo pone a mi ley en otro lugar, ¿no? Porque alguien que no puede hacer política o no sabe hacer política, el presidente es una especie de, ¿qué es lo que está actuando ahora, no? Un poco gerente de relaciones públicas, queriendo liderar a una ultraderecha mundial, tener un liderazgo... Bueno, el liderazgo se obtiene cuando uno en el campito de uno, en el kilómetro uno, es decir, en la Argentina, las cosas mejoran, ¿no? Ahí va a ser admirado y todo lo demás. Si no, las palabras se las lleva el viento. Así es. Ahora, dentro de esta idea de, bueno, de Javier Milay como presidente, donde claramente es un presidente yoísta, por decirlo mal y rápidamente, donde se maneja a partir del enorme auge que le da a las redes sociales, ha, de alguna manera, masillado su idea de figura como líder, como influencer, y como algo claramente disruptivo, hoy da una imagen, digo, de, bueno, la política en medio que no es lo mío, y pongo mi voz en la voz moderada y pragmática, si se quiere, de francos. ¿Esto es un cambio? ¿Lo analizás como un cambio o es básicamente una jugada más de un tipo claramente, creo que vos decís en una nota hace un par de días del imperio del yo, me pareció muy interesante eso. Creo que eran esos los términos, ¿no? El imperio del yo decía. Sí, sí. Milay expresa una época, ¿no? No viene del plato volador. Muchas veces pensamos que, uno suele pensar que los políticos llegaron de otro. Expresa una época, ¿no? Expresa una forma de sentir la vida y las cosas que es una época de la sociedad, ¿no? Que por un lado se impera el hiperindividualismo, pero por otro lado hay como una serie de masas que adhieren medio acríticamente las cosas, sin tener mucha idea, con poca información. Increíblemente, yo lo veo mucho en mis estudiantes, leen el diario muy por arriba, no están informados, y esto uno lo ve todos los días. Entonces, él expresa eso, expresa la idea de, justamente, ¿no? El economicismo que es, yo lo venía viendo con el gobierno de Alberto, ¿no? Tanta gente apostando a las finanzas, diciendo, me hago rico, comprando acciones, vendiendo títulos, y rápidamente, nadie piensa en trabajar. Sí, es verdad. Yo digo que es malo hoy comprar acciones, pero digo, no puede ser el objetivo de la juventud. Porque no funciona así. Se sabe que es como decir, voy a ser rico y estoy en la ruleta. Alguien puede hacerse rico, pero sabemos que está hecho para que la banca gane siempre. Entonces, me parece que hay un problema ahí, un problema de la Argentina, y creo que mi ley viene manejando cierta sobreestimación de esto, con los superávits financieros, superávit económico, cuando no es real eso, ¿no? No, no es real. Cuando se postergan pagos, se controlan, sentarse arriba de las transferencias a las rutas. Me comentan, el deterioro de las rutas nacionales es muy rápido, porque circulan muchos camiones en este momento, ¿no? Cuando la cosecha se empieza a vender, circulan camiones enormes, se rompe todo. No lo van a pagar las empresas, no pueden pagar las empresas, la ruta nacional y los puertos. Entonces, es como que va a agotar rápido un límite con este estilo, con este modelo. Por eso necesita dinero internacional, el fondo, los árabes, alguien que ponga plata. Sí, sí, y así está buscando, tal cual. Claro, porque se agota muy rápido este esquema, digamos, de barnizar una situación. Es más o menos como cuando Cristina decía, no hay inflación, me da 0,3, y todos mirábamos, así se moraba. Sabíamos que no hubiera sido absoluto. Claro, esta cosa de real tiene un punto, ¿no? Tiene un límite y me parece que está muy rápido, llegó muy pronto el límite. Carlos, te hago lo último y desde ya te agradezco muchísimo, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Milet de alguna manera es consecuencia de lo que pasó, digamos, como vos decís, nos bajó de un plato volador, es parte de lo que esta política nos ha dejado y ha generado justamente, y también es parte de una falta de liderazgo de la oposición que sigue siendo permanente más allá de lo que sucedió en las elecciones. Sabemos que la oposición hoy, sea dialoguista o no, no tiene un liderazgo claro. ¿Cómo estás analizando la oposición en este sentido? Que parece no solo no reagruparse, sino que entre sí o ella misma internamente se sigue mirando el ombligo, ¿no? Sí, hay dos cosas. Si me haría un poquito de tiempo, lo dejamos para otro día. Pero hay dos cosas. Una es entender qué viene pasando en los últimos 10 años, ¿no? Qué viene pasando en el mundo. Porque Argentina es altamente dependiente de lo que pasa en el mundo. Es decir, China, Estados Unidos, Ucrania, ¿quién nos compra este grano? Seguimos siendo muy dependientes. Entonces hay que entender qué está pasando, ¿no? Las novísimas tecnologías de inteligencia artificial. Está cambiando rápido el mundo. Y me parece que la política, en particular el peronismo, no está interpretando. Y no está interpretando sus propias falencias, sus propios problemas, por un lado. Y por otro lado, yo me acuerdo cuando gobernamos a Macri, estaba esta pregunta. ¿La oposición? ¿Y qué pasa con la oposición? Bueno, no pasó nada con la oposición. No existía la oposición. Cristina arma su boliche, se llamó Unión de la Ciudadana, se presentó en la provincia de Buenos Aires. Entonces, llegó las elecciones presidenciales y Cristina un día dice, está Alberto. Es decir, la oposición en la Argentina no existe. ¿Por qué? Porque no hay unas estructuras políticas democráticas donde se renueven mandatos, se renueven, haya un nuevo presente de un partido. Esto lo podemos llevar al pro, al radicalismo, y armar desde ahí una propuesta nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada oposición espera que al oficialismo le vaya mal. Lamentablemente pasa eso. Termina en eso, porque su oportunidad tiene que ver con que le vaya mal al otro. No radica en las cosas, más en lo ajeno que en lo propio. Exactamente. Es increíble. Porque no termina de... Yo pregunto, Macri, ¿tiene una alternativa? Pasa acá el peronismo que podemos discutir las internas tremendas que tiene. Pero Macri, ¿tiene una alternativa a mi ley? ¿Algo distinto? No, no, de hecho... Haríamos esto, pero va despacio. Claro, claro. De hecho, mi ley es Macri sin gradualismo, ¿no? Y también uno puede pensar, Lusto, ¿tiene otra alternativa? ¿O buscar el pelo al huevo? Que no está mal, digamos, porque él miró la ley punto por punto, pero se espera de un líder algo más que un detector de errores. Que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, detecta que se olvidó donde poner los hermanos y los hermanos podrían blanquear dinero, los hermanos de los funcionarios. Está muy bien eso. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener un proyecto que es lo que los argentinos deseamos, un país vivible, ¿no? Quien proponga eso... Una alternativa, una alternativa. Claro. Tal cual, no es fácil, no es fácil, pero bueno, veremos, porque realmente es necesaria una posición coherente que de alguna manera plantee una alternativa que después uno podrá tomarla o no. Pero no se trata solo de corregir algunas cuestiones, como vos decís, eso no es hacer posición. Estoy absolutamente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Carlos. Sí, decime. Un simple... Por ejemplo, ahora el gobierno propone el RIGI, que para mí es muy importante el régimen de incentivo de inversiones. Bueno, proponer un RIGI alternativo, si ese es tan criticado... Tal cual. Esos son los puntos. Bueno, vamos a... Tengo esta propuesta, mirala, comparemosla. Que los argentinos se pongan a mirar eso. Sería mucho más sano, más democrático también, ¿no? Totalmente. Sinceramente debería ser por ese lado. Veremos cómo se desarrolla. Seguimos aprendiendo los argentinos a entender la política, ¿eh? No, 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 no es nada así. No, por supuesto. Esto lleva mucho tiempo. Ya lo creo, ya lo creo. Carlos, te dejamos recontragendado, es muy interesante escucharte. Así que seguramente volveremos a molestarte en tanto y en cuanto, como seguramente sucederá, la política requiera de un análisis profundo y concienzudo como el tuyo. Te agradezco mucho, hijo. Bueno, muchas gracias. Buena semana. Igualmente. Enorme abrazo. Era Carlos de Angelis, analista político.